Prendan los motores, no vamos a frenar Prendan los motores, no vamos a frenar Prendan los motores, no vamos a frenar Súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Súbelo el nivel al bajo Ya estás aprobado, yo soy Carlos Desde los 15 años En el negocio, número uno Yo soy tu mejor socio, si soy Latino lo conocemos, el ocio Doctor Pizarro para todo el que me conoció Que nos vamos en la Ramona 100 SUV, tenemos el Bumblebee El Mustang que tú quieras, te lo ponemos en la avenue Vente pa' la casa y te lo llevan for you Hola que tal, como esta toda mi gente que me sigue por medio de las redes sociales Les mandamos un cordial saludo De parte de su amigo Carlos Pizarro, el doctor del crédito Y pues bueno, pues estamos entregando esta preciosa camioneta A otro cliente que vino a visitarnos Y pues bueno, que nos platique cómo fue su experiencia Cómo le fue con el proceso, qué tan largo fue todo Y bueno, pues qué tal, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre, señor? Héctor González Platícanos, don Héctor, ¿cómo fue su experiencia para las personas que lo están viendo por hoy? Bueno, la verdad pues todo fue muy rápido Fui nada más a averiguar acerca de una camioneta exactamente como esta La vi, me gustó y ya Carlos se encargó de hacer todo súper rápido No nos demoramos nada y ya me la pude llevar inmediatamente prácticamente ¿Se va contento con los servicios? Contento, me fascinó la camioneta, me fascinó tu servicio Y muy, muy, muy rápido todo No, pues bueno, pues muchísimas gracias Gracias por confiar en nosotros Gracias Y pues bueno, pues a las personas que nos están viendo Estamos para ayudarlos a todos ustedes Acuérdense que estamos en el 888 de Don Mills Road Y pues pérenos una llamada, un mensajito Y así van a seguir manejando su vehículo lo más pronto posible Muchas gracias, los espero pronto Y que Dios me los bendiga, gracias Visítanos en el 888 de Don Mills Road Te esperamos